hola muy buenas aquí nos encontramos hoy recuperando materiales esto que tenemos que sacar aquí en una pletina de 20 centímetros yo creo que sí que la sacamos es de un trabajito que se hizo hace ya unos 20 años que consistía en esto en esta huella con esos taladros para recibir una goma porque os explico esto era una especie de válvula y esto es que lo hemos cortado de aquí y esto hacía las veces como un grifo que cerrar una acequia o cerraba algo total con caballero hace 20 años nos encargó esto este trabajo se le llamó vino a recogerlo y cuando le dijimos lo que valía que era una porquería que no era tampoco un dineral de otro mundo nos dijo que nos lo quedáramos la anécdota que sacamos de todo esto es que ningún taller debemos hacer trabajos raros ni inventos ni ningún tipo de reparación sin pedir dinero enseña porque porque ocurren estas cosas viene un guapo de esto y después de haberte hecho trabajar veis fabrica una huella con su rosca y todo perfecto su mango su tuerca para apretar esto con su goma sobre su grifo esto es como una especie de válvula de un grifo con su gomita por aquí y no lo tuvimos que comer con papas porque porque el señor no había dado ninguna señal es como si este hombre se cuela en un restaurante y dice paella para 12 y cuando le traen la paella y la cuenta le dices lo que va a costar dices no eso no lo pago yo de vuelta o sea eso no eso no es viable los talleres tenemos que subsistir de alguna manera y nos están obligando a que demos todos presupuestos de antemano aunque no nos lo pidan luego se ofenden porque porque la gente nada más que tiene valor luego coge y te van se van a gilipollas este